¿Buscas vender tu auto, comprar uno o intercambiarlo? Cambia Auto MX es la plataforma digital que te permitirá hacerlo de manera rápida, fácil y segura. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Si quieres vender tu auto, regístrate. Anuncia tu auto gratis. Negocia con tu contraparte. También puedes pagar una publicación para encontrar un comprador más rápido. ¿Quieres comprar? Podrás ver miles de opciones y negociar con el propietario directamente. Estrena un auto. Y si te interesa intercambiar, al publicar podrás mencionar que te gustaría obtener a cambio de tu auto. Diciendo qué auto tienes, verás lo que puedes obtener a cambio de tuyo. Cambia Auto se enfoca 100% en que encuentres tu auto ideal. Tú decides. La plataforma está diseñada para conectarte con esa persona o negocio que tiene lo que tú quieres. Siempre pensando en tu seguridad, Cambia Auto ofrece servicios adicionales como Certificado de Transacción Segura. Para que un profesional te acompañe al momento de tu intercambio o compra-venta. Y así certificar la transacción para evitar una estafa o fraude. Y nuestro pago seguro. En el que podremos custodiar tu dinero para verificar que es completamente seguro realizar tu transacción. No esperes más. Publica tu auto ya en Cambia Auto MX y encuentra tu auto ideal.